Bienvenidos a Punto Tecno. Hoy va a ser un programa especial porque en un programa de tecnología creo, que no sé si estamos en el cuarto o quinto ciclo, si no es la primera vez andamos muy cerca, vamos a presentar un libro de papel. Fundadores.uy en general tiene que ver con aplicaciones, tiene que ver con tecnología, pero hoy tiene que ver con el viejo libro de papel. Recibimos a Sergio Delgado, editor de esta publicación que se llama fundadores.uy y que recoge dos entrevistas en profundidad con la historia de jóvenes emprendedores. ¿Cómo te va Sergio? Bienvenido. ¿Cómo estás Gerardo? Gracias por la invitación. Me llamó la atención, simplemente tiene un muy buen diseño y tiene también el valor de varias cosas. Primero que son emprendedores y que son jóvenes y presumo que en distinto grado tuvieron éxito en lo que hicieron, ¿no? Exactamente. Déjame agradecer a Teo, Patricia y Maki que son del equipo editorial con Da Vinci Editores por lo que seas vos. O sea, poder tener un producto de calidad, un producto profesional para que se pueda disfrutar aquí por uruguayos. Y lo que tú comentabas del éxito, entre comillas, que es una palabrita que a veces nos cuesta tanto decirla o reconocerla, más acá en Uruguay que somos pocos. Y además de ser pocos, igual creo que tenemos algo humano por allí de que nos cuesta reconocer al otro y al otro cuando está cerca. Justo ayer comentaba... Al otro cuando tuvo éxito. Cuando tuvo éxito cuando está cerca, porque nos encanta hablar de casos de gente que está cientos, miles de kilómetros. Y capaz que si ya es fallecido, está mejor. Porque eso no nos compromete. Es decir, admirar o evocar una experiencia exitosa de alguien que lo hace en un país desarrollado, no importa, en un país muy lejano, es como que la distancia nos exime de ser mejores nosotros, ¿no? Exactamente. Y eso, bueno, potenciado, magnificado aquí que somos pocos también, ¿no? En un país como el nuestro. Lo que tú comentabas del éxito, bueno, puede ser una de las variables por las cuales yo seleccioné a estos 12 jóvenes. Quizás un track de éxito, un camino recorrido de ciertos logros que objetivamente uno puede detectar. Tenemos allí desde uno de los cofundadores de WoW, uno de los productos de Daily Deals que ha traccionado también el e-commerce aquí en Uruguay. Uno de los cofundadores también de Pedido Ya. Y, bueno, Glam Street y otra serie de personas que vos seguramente entrevistaste. Sí, sí, o que utilizo ese tipo de servicio también. Bueno, y estoy tratando de matar a una mosca que anda por acá. Sí, vos dejá la que... La dejo. Y ya aparece en punto tecno. En punto tecno. Tiene una cierta debilidad por la tecnología. Y la otra variable que te quería comentar es, además de este track de éxito o ciertos logros, que dejame decirte que aquí en Uruguay hay muchos de estos tipos de jóvenes o de esta generación, 1970-1980, que perfectamente pueden entrar en logros vinculados a oportunidades de negocios que supieron explotar en base a las TICs o a Internet. Pero hay otro componente que me parece importante y que también fue un criterio de selección de estos 12 fundadores, de estos 12 emprendedores, que es la inquietud que han tenido y la inquietud que tienen por seguir devolviéndole a la sociedad, más allá de la creación de un negocio rentable, más allá de la generación de valor a través de los puestos de trabajo generados. Déjame decirte algunos casos. Por ejemplo, Agustina Sartori, Paula Galotti, que son dos entrevistadas interesadas en lo que es la equidad de género y el acceso a la mujer a emprender. Martín Larre, que trajo las charlas TED a Uruguay, que son, como vos sabés, charlas muy inspiradoras y que han movido mucho aquí, que quizás hace cuatro años no sabíamos lo que era. Martín Alcalá, Martín Larre, Santiago Péjar, creadores de un club de inversores para poder apoyar de una forma distinta a los nuevos emprendedores. Vos vas a ver en cada una de estas historias esos logros, ese camino de éxito y, por otro lado, ese interés de ir a más. Estoy mirando algunos subtítulos solamente y te van dando la clave de por qué están en estos libros. Uno decía, ¿en qué puedo servirlo? Es decir, ¿qué puedo hacer que otra persona necesite como una de las claves para encaminarse hacia un proyecto exitoso? Que es el verdadero sentido de la industria de los servicios. Exactamente. Y una industria de servicio y un área que históricamente en este siglo XXI explotó, que es el de las TICs, donde Internet es uno de los fenómenos quizás más característicos de lo que son las revoluciones en las tecnologías de la información. Déjame decirte que no están vinculados todos al área ingenieril. Claro, claro. Porque uno puede decir, ah, ¿son 12 ingenieros? No. No, claro. Vos ahí vas a encontrar, de los 12 entrevistados de estos emprendedores uruguayos, seis que están vinculados con ingenierías y otros seis que no. Hay dos de ellos concretamente que no han terminado estudios terciarios y otros que están vinculados a otras áreas de conocimiento. Pero creo que ahí podemos etiquetar de una forma equivocada si empezamos a preguntarnos por la formación, la educación formal. Sino que creo que estos uruguayos encontraron su camino de realización a través de poner una empresa. Como vos seguramente lo tenés al ejercer el periodismo y como el señor de la esquina lo tendrá al atender un bar. Bueno, el fuego interno, otro de los subtítulos. ¿Cuál? El fuego interno. Bueno, y creo que poder alimentar ese fuego interno y esa realización, ahí donde cada uno de nosotros se siente realmente contento, realizado. Bueno, con todos, obviamente, los obstáculos y desafíos que uno enfrenta por día, es un desafío que tenemos todos, como personas, como seres humanos. Y acá en Uruguay también ese desafío está implícito en cada uno de nosotros. El poder alcanzar tu horizonte de realización ahí donde estás poniendo tu objetivo. Y estas personas en concreto lo hicieron a través del desarrollo de un negocio. Que también no significa que todos tengamos que ser emprendedores. Porque a veces entramos en una cierta neurosis y fiebre del emprendedurismo. Y obviamente que la receta de la felicidad no está en fundar una empresa. Por lo menos no para todos. Exactamente. Pero si eso sí está en vos, creo que hoy en día en Uruguay tenemos las condiciones, tenemos el apoyo, tenemos el ecosistema maduro para poder hacerlo. Ah, ¿sabes que otro de los subtítulos me llamaba? Una frase muy conocida. El dinero no es todo, ¿no? Y podríamos decir, la tecnología tampoco es todo. Y en todo caso es mucho más fácil, en términos relativos, hoy en día, conseguir el dinero o el capital que necesitas para ese desarrollo. Y la tecnología es mucho más accesible que en cualquier otra etapa anterior del desarrollo humano. Exactamente. La tecnología es simplemente un medio, ¿no? Claro. Quizás vos encontrás dos equipos de emprendedores que comienzan con una idea que es similar y a veces están muy preocupados porque otro no lo copie. Y en la ejecución y en cómo lo llevas adelante se va a definir, digo, absolutamente todo. Con esa impronta que también vos le vas a ir dando a tu propio emprendimiento. Y creo que también Pablo Vuela, por ejemplo, lo marcaba, que es eso, que a veces abundan muchas ideas y lo que falta es ejecución, lo que falta es animarse y empezar a hacer. Porque en ese empezar a hacer, que creo que también es el compromiso que tenemos con la vida, ¿no? De poder hacer, de poder crear, está realmente el círculo virtuoso de lo que podemos transformar, ¿no? De la obra, que esa obra será un producto como puede ser un libro, será una empresa, será dar un servicio a determinadas personas. Creo que es un desafío importante que tenemos frente a la vida, te diría, el poder crear, el poder hacer en este tiempo que nos toca vivir. Esto es, bueno, fundadores.v es un libro de papel, como decía. ¿Hay también una página web o algún otro vínculo con este proyecto que los televidentes puedan acceder? Exactamente. En www.fundadores.uy van a encontrar allí una descripción de los 12 entrevistados y también algo muy interesante, un adelanto para poder descargar en forma virtual. Son 17 páginas donde van a encontrar el prólogo de Pablo Brenner, que también aprovecho de agradecerle a Pablo la generosidad de haber escrito el prólogo. Y van a encontrar allí 12 anécdotas de cada uno de los entrevistados. Es absolutamente gratuito y acceden a través de la página www.fundadores.uy. Y el año que viene, a comienzos del año que viene, febrero de 2015, vamos a tener pronta la versión digital, tanto en español como en inglés. Porque nuestro objetivo en la Fundación Da Vinci y mi objetivo personal es que estas historias también se conozcan a nivel internacional. Bueno, Sergio, muchas gracias por acompañarnos y felicitaciones por el trabajo. Y déjame darte, por favor, uno personal para ti con una pequeña dedicatoria. Ah, bueno, muchas gracias. Muy amable. Para que lo puedas tener, ¿eh? No sé si lo podemos ver, es el mismo libro, solo que en una caja y con la correspondiente dedicatoria. Bueno. Gracias por el regalo y por acompañarnos, ¿eh? Muy bien, gracias a ti. Muy amable.